Sube, súbete a la nube, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Sube, súbete, súbete a la nube, para que te enteres de todo lo que se sube. Bienvenidos a la nube. Bienvenidos a la nube. Y ahí empezamos, arrancamos con Thalía, que lanza el Dale la mordida a Lime, donde busca crear conciencia. Ella contrajo este mal hace 12 años, una enfermedad bastante complicada, tanto de detectar, y qué bueno que esté usando las redes de manera positiva. Para difundirla y para crear conciencia, ¿no? Porque aparte los síntomas se confunden mucho con la esclerosis múltiple, pero qué bueno que ella logró salir adelante y da esperanza a muchos. Venga, a venirse. Eiza González participó en la restauración del mural de la hermandad en el muro fronterizo. Fíjense qué bueno que se puso las pilas, se puso los jeans y a pintar, pues para crear en un lugar tan complicado, pues tantita esperanza. Qué bueno. Oigan, chicos, algo que me preocupó un poquito, la verdad, es que Héctor Suárez Gómez solicita donadores de sangre para su padre. Chequen esta fotografía, ahí están todos los datos. Entonces, por favor, a toda la gente que nos está viendo, viene al hospital a donde tienen que acudir, preguntar por el señor Suárez y dar la sangre. Esto es muy importante, mi gente. Fíjate, yo acababa de ver a su papá aquí en los pasillos de Televisa la semana pasada y lo vi muy bien. Y hablando de Thalía y ahorita de Héctor Suárez, Héctor Suárez Gómez acaba de anunciar su relación con Paulina Sodi, que es sobrina de Thalía. Ay, qué bueno. Y trabaja en noticias, ¿no? Trabaja en noticias en Estados Unidos. Pero pasamos a un tema más positivo, y Eugenio Derbez sigue triunfando en las grandes ligas. Subió una foto con Harrison Ford y otra con Kevin Carter, la premier de la vida secreta de Tus Mascotas 2. Qué bárbaro. Ellos dos doblan la voz. Sí, el mismo personaje. Pero allá con todos los grandes, grandes. Eso es todo. Oigan, la señorita Montero de nombre Ibon reveló los motivos por los cuales fue hospitalizada. Y aquí para aclarar dudas, chequen el video. Tengo una lesión en los lumbares de mi espalda, pues, la parte baja. Así que reposo, medí de alta por voluntad propia para seguir trabajando. Les mando un beso. Se ve que tiene buena enfermera atrás, ¿no? Sí, anda en él a su hija y pues tiene que seguir adelante. La salud es lo más importante. ¿Pero a qué creen que veis súper bien? A mi Britney Spears anda haciendo lo mismo que nosotros, celebrando el Día de la Bicicleta en un lugar increíble con su novio y se le ve mucho más recuperada, chicos. Oye, qué flojera que enfrenta la tele en Univision, nos ve andando en bici y ya nos copia la Britney. Un poquito tristón, ¿no? ¿Por qué, por qué? Pues se metieron en mi casa y se robaron todas las sillas. No sabes cómo me siento. Sí me gustó. ¿Qué? Pues es el Día Mundial de la Bicicleta. Y pues me traje una para estar acá. Hay que poner eso, mi perro. Está muy bien en la bicicleta. Ah, claro, para no por caminar. Pero hace falta Paul, ¿no? Como que lo extrañás. Ah, anda muy pudiente. Anda más que pudiente. Vamos a verlo. Se fue ni más ni menos a España, a Madrid, a la final de la Champions. Vamos a ver cómo la pasó. Que ya me imagino, venga. Y así se vive la pasión del fútbol aquí en Madrid. Paul Stanley vivió una verdadera travesía en su viaje a España para estar presente en la gran final de la Champions League en Madrid. Y todo comenzó desde su llegada a la madre patria, pues se equivocó de ciudad. Ya llegué a Madrid, pero su tontis amigo no llegó a la dirección que tenía que ir. Era postas en Madrid, no postas en Aranjo. Y tras un largo viaje, Paul, emocionado, por fin llegó a su destino. Vamos llegando al estadio metropolitano donde se va a jugar la final de la Champions Liverpool contra el Tottenham. Y pues ya está llegando toda la banda. El partido entre Liverpool y Tottenham estuvo realmente cardíaco y nuestro Paul vivió al máximo cada momento. Señores, acabó el primer tiempo, ahí van los jugadores. Va ganando el Liverpool con gol de Salah. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Seguimos en la Champions. Y vaya que Paul es uno de los hombres más envidiados no solo por haber estado en esta gran final, sino por haber visto de cerca a la mujer de la que todo el mundo está hablando. La sexy rubia que se metió al campo de juego para interrumpir el partido, paralizando el estadio con su atrevido traje de baño. La mujer fue expulsada de la cancha por la seguridad del lugar, dejando atónitos a los presentes y provocando un sinnúmero de chiflidos y aplausos. En este partido hubo de todo y Paul se la pasó como nunca y hasta se echó su taquito de ojo. Con el himno de Liverpool cerramos. Este tránsito. Y lo he hecho rápido. ¡Ganó Liverpool! Nos vemos en el foro. Y arriba y en directo el señor Stan. Lipolito, saluda a tu gente. Miren nomás, con la playera de las chivas en España. Muy bien, Lipolito. Que no te oyes, que no te oyes, que casi lo linchan. Ojalá nos hubieran quedado en ese can. Sí, mi Polito. ¡Ganó! Vive hoy, hoy, hoy Ríe hoy, hoy, hoy Canta hoy, hoy, hoy Porque vida solo hay una Vive hoy, hoy, hoy Sueña hoy, hoy, hoy Baila hoy, hoy, hoy Mueve rico tu cintura Mueve rico tu cintura